¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Super Mario Maker. Bueno, vamos a jugar vuestros niveles, vamos a darle ya a explorar niveles y tengo aquí uno preparado para buscarlo. Ah, mira, además es de una persona que conozco. Así que, pues bueno, vamos a intentarlo. De acuerdo. Bueno, hay gente que aún me pregunta cómo puede enviarme los niveles. No me lo puedo creer. Vale, never abandon your first item. Brind, brindmea, vale. Uh, cuatro intentos de no sé cuántos, a ver. Cuatro de 490, madre mía. No prometo nada, eh. No prometo nada. Yo prometo intentarlo, eso sí. Eso sí que puedo prometerlo. Vale, never abandon your first item. Es el... Eh, quieta. Bueno, realmente no me vale para nada una vida en estos niveles. Vale, un muelle. Ok. Y no lo tengo que abandonar. Uf, pues no sé si voy a llegar ahí con un muelle. Si lo lanzo... Vale. ¡Ay! Vale. Pero ahora ya no lo puedo subir. Ahora ya no lo puedo subir, creo. Vale. Ok. ¡Ay, jolines! Ok. ¡Ay! Vale, aquí hay otro muelle. Pero no sé si lo puedo agarrar. ¡Ay, cojones! Vale. ¡Uy! ¡Uf! Esto es con esto. Y no sé si me va a salir, eh. No prometo nada. Va a ser que no me sale. Es que eso de ese salto, ese salto no lo sé hacer. No he jugado yo a los Mario de... De Wii y Wii U. Que llevan esa mecánica. No he jugado nunca. El de Wii no lo tengo y el de Wii U lo tengo ahí preparado para... Para cuando tengamos un hueco subirlo con... Con Silk Red. Pero aún no lo he jugado. Pero aún no lo he jugado. Entonces estas mecánicas... De esto... No las sé hacer. ¡Ah! Lo hice mal. Puedo intentarlo. Pero no sé si voy a saber pasar de aquí. Bueno, lo intento un par de veces más y si no... Pues... A ver, cuando... Como la cosa es que conozco al chico que ha hecho este nivel... Pues le puedo preguntar a ver si hay algún truquito para pasarlo y tal... E intentarlo otro día como cosa excepcional. Aquí en el canal. Si no, pues... Lo que haré será... Dejaroslo a vosotros. Y que vosotros lo intentéis. Porque este nivel no es troll de estos que me gusta cortar. Es... De los que me gusta hacer, pero no sé hacer. Porque es interesante, la verdad, el nivelin. Pero... Pero no sé si lo voy a saber hacer. Así que, pues bueno, vamos a intentarlo un par de veces. Y si puedo bien y si no, pues... ¡Hola! Se me ha caído el muelle. Menos mal que cae otro. Vale. Ok. Eh... Me raya que se llama. No abandono es tu primer ítem. Y lo estoy abandonando nada más en cuanto puedo. Bueno, de hecho no lo estoy ni pillando. Pero, claro, es que yo por aquí con el salto... Lo que necesitas salto en pared y tal, no lo sé. No, no, no sé pasar de aquí, chicos. No sé hacer ese salto. Sé cómo es, ¿vale? Es con este salto así. Es con esto así. Lo voy a intentar una última vez. Y si no me lo paso, pues... Daré la estrellita merecida y pasaré a otro nivel. Porque no puedo perder tanto tiempo con un nivel que no sé pasar. Si supiera pasarlo, sí. Pero si no lo sé pasar... ¿Veis? Es que no lo sé hacer eso. Pues lo siento mucho, Brindmea, porque no sé pasar tu nivel y se veía currao, pero... La manqueza es real. Así que, pues, lo siento mucho. Vamos a darte una estrellita. Si yo aprendo algún día a hacer eso, que algún día aprenderé, pues lo intentaré de nuevo, ¿vale? De todos modos, os lo dejo en la descripción. O sea, en la descripción no, en la parte de abajo del skin. Porque se ve un nivel muy interesante y... Y oye... Estaría bien jugarlo. Vale, bueno, vamos a ver. Vamos a por otro nivel. Ya lo siento, no he podido pasarme este. Vamos a por otro, venga. Uy, mira, se llama Pokémon Tal, así que... Puede... Puede gustarnos. Ya sabéis que me encantan los niveles temáticos. Vamos a ver. El nivel de esta persona... No digo los nombres, ¿vale? Porque es que hay gente a la que no le hace gracia que se diga su nombre en internet. Entonces, pues, yo digo esta persona, este tal, si me es el nick lo digo, pero ya... ¡Kuto! Pokémon Back, yes. Uno, Rock. Bueno, mi pronunciation en inglés, mola, ¿eh? No digáis que no, ¿vale? Medalla número uno, Roca. Vamos a luchar contra Brock. Uy, ya veo, medalla tipo Roca. ¡Lira! Dejémonos de hacer el bobo, ¿eh? A ver, que por ahí hay cosas, setas. Digo que ya quisiera yo que fueran setas, pero a ver lo que será. Vale, lo es. Una setita. ¡Ey! Un Goomba. Y por aquí arriba... Bueno, si ya había aquí una seta... Bueno, monedas solo. Vale, bueno, eh... Muchas monedas. El... Las setas estaban en el centro, creo. Vamos a ver. ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo! ¡Uy! Pues... Porque es buena persona y ha puesto el tubo ahí, si no la nae. Vale. ¡Uy! Una vida ahí. ¡Ay, que me pilla! Vale, aquí hay que correr. Uy, 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 uy. Vale, 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 vale. Venga, bien. Bien, bien, bien. Voy a intentar ir arriba. Vale, sí, puedo. Por abajo, de acuerdo. Este... Este chico no parece... No, este chico no es troll. Gracias. Venga, va. Este gimnasio de tipo roca que se... ¿Por qué tiembla? Ah, serán por... Ah, vale, es que hay rocas picudas ahí abajo, arriba. ¡Ay, no! Que voy a tener que coger carrerilla. Vale, sí, llevaba suficiente. ¡Uf! Pues... No las tenía yo todas conmigo, ¿eh? Vale. De acuerdo. ¡Uf, uf, 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 uf! ¡No! ¡Ah, qué mal! A ver si me dan otra setita. Mira, ahí hay algo. ¿Puede ser una seta? Que sea una seta. Gracias. Dispara. ¡Ay! ¡Ah, qué tonta estoy! ¡Por Dios! A ver, que pase el Bilbala. Bueno, no, no paran de pasar, así que... Vale. Bueno, ahora que... Bueno, que me llamo por mi nombre real y todo. Perdón. ¡Ay, qué pánico! Ahí me pillaba, ahí me pillaba, ahí me pillaba. ¡Vamos! Uno. Dos. Eso es. Vamos a por la setita aquí. Vamos por aquí. Y por aquí. De acuerdo. Vale. Tira. Que caigan. Yo voy corriendo tranquilamente. ¡Quieta! ¡Madre mía! Yo me la juego laikabossi. No. No debería hacer eso. Corre, Mario. Por tu vida. Muy bien. En serio, ¿ves? Por tonta. Eso te pasa por tonta, Lira. Si no fueras tonta, no te pasaría esas cosas. Bueno, mira, menos mal que tengo aquí otra... oportunidad. ¡Quieta! En serio. La manguez es real, ¿eh? Muy real. Vámonos. Ese pobre huesito siempre muere cruelmente. Me gusta mucho, mucho este nivel. Si no, ya me habría rendido. ¿Cómo lo he hecho? No lo sé. ¿Podría repetirlo? Lo dudo. Pero ha quedado... Muy pro, ¿verdad? Por nada. Mira a ver si haces esa proesa y... Y ahora te mata un... ¡Ay, Dios! Está ahí Bousy. Que lo escucho. No, Bousy. Yo te quiero. Quiereme tú a mí. ¡No! ¡Bien! Tira para arriba. Tira para arriba. Bien. Vamos. Por favor, que esto acabe. ¡Sí! Vale, me lo he pasado. Por fin. Llevo muchísimo rato, ¿vale? Pero me gustaba tanto el nivel que lo quería acabar. Así que... Muy bien. Este nivel me ha gustado muchísimo. Hay temático con sus cosas. Muy bien, Kuto. Vamos a darte una estrella. Que te lo mereces mucho. Mira. Le ponen... Grit Level y un Broca así haciendo esto. Medalla Roca. Muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho. Sí, señor. Venga, vamos a por el tercer nivel del día. ¿Qué pasa? Bueno, sí. Pues me dejan comentarios en mi nivel. Bueno, problemas del directo. Vamos a jugar. ¡Uy! Hay veces que me voy a niveles súper nuevos porque me equivoco, ¿vale? Vale, aquí tenemos. Ah, mira. Este también lo conozco, Rubén. Vamos a... A probar este nivel. Vale, pues vamos a ver porque me da dos niveles y me dice que el segundo es muy complicado. Vamos a probar el primero. A ver si este me lo paso. Y vamos a ver qué tal. Muy bien. Vamos a buscar. Buscando nivel. Vamos a jugar a room level. Adelante. De Rubén. Madre mía. Esto me... Estaba diciendo... ¿Sabéis que estaba diciendo esto me huele a... Me huele a troleadas. Por doquier. Mira la seta como corre. Adiós, bonita. Ah, mira, que salen de ahí. Sal, sal. No, pero las quiero. Espérate a ver si consigo una. ¡Ja, ja, ja! No voy a tocar más nada. Bien. Cómo morir. Vale, menos mal que... Uh, le he quitado esto a Lakitu. Pepote. Hola, Pepote. ¡Para arriba! ¿Para arriba? Sí, sí, para arriba. Venga, que ya de caerme me quiero caer ahí. Vale, sí. Es por aquí abajo. ¡Uy, uy, 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 uy! Quiero Lakitu por ahí. ¡Qué asco les tengo a los Lakitus! ¡Jódete! Lo que pasa es que la nube ahora no me sirve de nada. ¡Madre mía! Vale, ahí hay una estrella. Vamos a meternos por el primer sitio que encontremos. ¡Madre mía, que me lo estoy pasando! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, bloopers no! ¡No, bloopers no! ¡Los odio! Lakitus y bloopers, mis peores enemigos. Vale. Ok. Buatío, ¿sabes qué pasa? Que ahora ya no me voy a saber por dónde es el camino bueno. Vale, eso es bueno. Lira, ahí, la última vez, mataste un Lakitu. Y al matar un Lakitu... Al matar el Lakitu, le quitaste la nube y te saltaste medio nivel. Así que vamos a ver si eres capaz de no morir ahí. Difícil, ¿eh? A ver si voy más despacio y le da tiempo al Lakitu al llegar. Porque me parece que eso fue una serie de... De hacks extrema. Lo del Lakitu de aquí. Ven, Lakitu, ven. Ven, guapo, ven. Eso es. Ven aquí. ¡Qué quilicua, eh! A ver, pepote. Pe...po...te. Tira para arriba. Bueno. No pasa nada. ¡Ah, qué guarro! Por favor, que haya una seta. Bueno, hay una vida. No me sirve de nada. Aquí, como no llegues... Aquí, como no llegues con seta, me parece que estás... Pa' que. Estás pa' que. ¡Ay, qué niveles me mandas, Rubén! Vale, ¿no? Quieta. Ahora. No. Ahora. No. Ahora. ¡Venga! No te hagas de rogar, setita. A ver, Lakitu, ¿dónde estás? Bueno. Pues... Hasta aquí llego. Lo tendré que hacer por el modo difícil. Jolín, tío. Que... Se me ha ido el... Por favor, que haya una seta. Por favor. ¡Gracias! Es que fíate tú. Fíate tú de la virgen y no corras. ¿Qué haces, Mario? La planta que salga. A ver, paciencia, ¿eh? No. Quieta. Quieta, Lira. Quieta. Tranquila. Es que lo escucho y me pongo nerviosísima. Ya me ha tenido que dar el muy... Y de... A ver, porque... Antes nos metimos por aquí. Nos metimos por aquí. Cuidado que viene el blooper. ¡No! 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 Y además es que me había parecido una vida. Por eso fui a por él. ¡Ah! ¿Qué haces, loca? Inconsciente. ¿Dónde estás? Aquí tú, ven. ¡Eh! Y así es como Mario hace lo que le da la gana. Y se suicida. Porque estar toda esta vida cruel en la que lo maneja una manca que lo tira por un precipicio nada más empezar. ¡Venga, va! Que salga la seta, va. Ya, no me vaciles más. ¡Ahora! ¡Venga! Perdón, ¿vale? Por el retraso épico y astronómico. Lira, levanta el pie del acelerador. Es que voy siempre con el B pulsado y claro. Voy acelerada y pasa lo que pasa. ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Pepote! ¡Vale! Vamos muy tranquilamente. Bueno, no. Me llega hasta aquí nada más. No pasa nada. Que salga la planta troll. Pero, tío, ¿por qué sale tan rápido? Tira, 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 tira. Espera la estrella. Y tira por el camino que descubriste por casualidad a la primera. ¡Madre mía! ¡Qué lío! ¡Qué mareo de moneditas! ¿Te digo dónde te puedes ir, Blooper? ¡Al cuerno! ¡Ay, Dios! ¡Que hay un blaquito ahí! ¡No! ¡Y si no soy grande no puedo llegar! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué está troleada? ¿Por qué? ¡Oh, Dios! ¡Mátame! ¡Vale! ¡Tengo que llegar grande! ¡Vamos para allá! Tío, Rubén. ¿Qué pasas, eh? No. A ver, la verdad es que el nivel está guay. Es un poco troll. Pero no tiene troleadas de las que a mí me molestan. Puertas que no llevan a ninguna parte y cosas así. Lira, no la cabes. Gracias. Vale. Es un nivel con muchos enemigos. Con la troleada esa final que duele en el corazón. Duele en el Kokoro. Pero... Pero que bueno. Que está bien. Está guay. Así que vamos a ver si nos lo pasamos. He descubierto que está el... Gorro... La he cagado ya, creo. Con eso. Pero bueno. Está el Gorrocóptero este aquí. Vamos. Con tranquilidad. Mira, el Blooper asqueroso. Está ahí desde el principio. Vamos. Vamos. Venga, va, 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 va. Va, 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 va. ¿Es la tercera? Venga. Venga. Vamos. Dos. Sí. Sí. Voy a llorar otra vez. Venga, bien. Muy guay. Muy guay. Muy bien. Ay. Dios. Vale. Nivel superado. Ha costado lo suyo, pero ahí está. Una estrellita para Rubén. Muy bien, Pepote. Qué difícil el final, dice uno. Bueno. Difícil, pero no imposible. Adelante. Y vamos por el siguiente nivel. A partir de ahora voy a hacer cuatro niveles en un día. Épale. Vale. Vale, vamos a buscar otro nivel. Épale. Vamos a ver. Vale, aquí. Aquí tenemos una persona que nos dice que uno de sus niveles es muy difícil. Me pasa varios. Así que vamos a probar uno aleatoriamente y vamos a ver si no pillamos el muy difícil. Vamos a ver. Adelante. Listo. Venga, va. Convoy. Intentos con éxito 0%. 0 de 127. Ni lo intento. Porque ese va a ser muy difícil. Vamos a buscar otro. Que es que me pasa varios, ¿vale? Vamos a buscar otro porque eso no lo intento. Vamos a ver porque me parece que esta persona va a hacer niveles muy, muy, muy complicados. Así que vamos a ver qué tal. Venga, 3,57 apocalipsis. 4 de 112. Pues también promete. Pero vamos a ver si el apocalipsis de Joska es pasable para mí. Ya sabes que lo que no me gusta son las troleadas. Los niveles difíciles no me moles. ¡Ostras! No lo había visto. Vale, perdón. Eso ha sido ceguera. Ceguera. Pasa. ¡Madre! Sí, casi prefiero ir sin coso. No me dan, ¿verdad? No, no me dan. Si paro, cuidado, no me dan. Cuidado. Cuidado. ¡Qué tonta soy! Pero tonta, tonta, ¿eh? Venga, va. ¡Qué suculento! ¡Qué suculento eso! ¿Cómo conseguir un objeto pro y perderlo en un segundo? Vale, ¿no? Pero... ¡Ah, qué gilipollas eres, Lirita! No te lo tomes a mal, pero eres tonta. No me he saltado. Ahí ha sido fallo de Gamepad. Ya sabéis que me da fallos. A veces no salta. Bueno, a ver. Ya sé dónde hay un objeto oculto chulo. Así que ahora, no lo pierdas, Lira. No lo pierdas. Por favor. ¿Ves? Eso lo he hecho solo, ¿eh? ¡Ay, Dios! Maldito Gamepad. Me va a dar la vida. Y con vida me refiero a muerte. ¡Uh! ¿Y cómo ha pasado eso? Sin perder... Intentos, pues... Venga, va. Tranquila. Madre mía. ¡Qué cantidad de fuego! Bueno. Vamos a ver, ¿eh? Tranquilidad. Venga, bien. Venga, bien. ¡No! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Ah, los nervios. Los nervios. Vale, es pasable, ¿eh? Es pasable. Es desafiante, pero no imposible. A ver, no. Pilla la flor de fuego ahí. Es desafiante, pero no imposible. Así que vámonos. Eso es. Que salga el fuego. Ya no creo que es el apocalipsis esto. ¡Ay, qué tonta! Vale, era una... Es que... Pueden ser troleadas. Entonces yo paso de... De jugármela. Ahí hay que darse poco enojo con el Koopa. Muy bien. Esto puede ser una troleada. Puede no serlo. Bueno, es una seta. No es una troleada, pero tampoco lo necesito. Vale. 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 ¡No! ¡No te caigas, mierda! No tenía que haber pillado la cáscara. Creo que me ha matado eso. ¿Por qué me ha chocado? Pero venga, va, que... Yo sé que estoy callada en el nivel, ¿vale? Porque es bastante complicado. Y estoy aquí... Estoy aquí concentrada. Pero bueno. Me gusta este nivel. Va. Nivel temático de fuego. ¡Vámonos! ¡No! ¡Eh! ¡Dios! ¡Mierda! ¡Maldito Gamepad! Sí, yo sé que suena excusa barata, pero va en serio, ¿eh? Que hay veces que no responde. La mayor parte de las veces sí, ¿vale? Pero... Algunas veces me trolea y... No mola. Porque en esto es que hay que medir los saltos y por ahí... Puede costarme muy caro. ¿Vale? Quieta, tranquila. Es que hay que medir muy bien, muy bien, muy bien. Ahí. Espera que estás en la... En la línea de tiro de la planta. ¡No! ¿Ves? No me ha vuelto a... Me ha vuelto a no saltar. ¡Ah! Voy a tener que empezar a jugar con el mando pro y tener mil... Mil mandos por aquí. Porque si no, me parece que esto va a ser troll incompleto. Eso no sé si está ahí oculto para el creador del nivel. Pero lo encontré, así que... Pero bueno, este tipo de estar para todos, no lo sé. ¿Vale? Cuidado. Muy bien. ¿Vale? Cuidado con la línea de tiro de las plantas. Vale, muy bien. ¡Qué mal calculado ahí! ¡Qué mal calculado! Y ahí ya ni te digo. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces me pongo nerviosa. Me pongo nerviosa. Y entonces la cago. Venga, va. Es pasable, es pasable. Y es de los que me gustan a mí. Que son desafiantes, pero pasables. O sea, es de... De control y tal. Estos me gustan mucho. Así que venga, vamos a intentarlo. ¿Qué intentarlo? Vamos... Bueno, no. Soy tonta. ¿Qué intentarlo? Vamos a pasarlo, hombre. Vamos a pasarlo. Vamos a pasarlo. A ver si podemos. Vale. Tampoco nos las vamos a dar aquí de Dios. ¿Vale? ¿Por qué? Cagarla a nivel Dios. En serio. Cagarla a nivel Dios. Cuando me empiezo a poner nerviosa... Hay pocas probabilidades de éxito. Hay que mantener la cabeza fría aquí. Aunque sea difícil. Cuando el Gamepad hace lo que... Bueno. En realidad esto no ha sido el Gamepad. Ha sido el control de Mario. Que, bueno. Ha hecho un salto ahí... Que no tenía que haber hecho. Pero goc. No vamos a hacer el tonto. Vamos a ir despacio. Tranquilamente. Porque así... Pues va a ser todo mucho más sencillo. No hay que... No hay prisa, ¿eh? No hay ninguna prisa. No es uno de esos niveles que te los tienes que pasar rápido porque tienes poco tiempo. Así que, Lirita. Mide. Tranquila. Y muere. Vamos. Adelante. A ver, quieta ahí. Un poco más. Ahí. Venga. Hay que fijarse bien porque cuando los niveles son muy, muy difíciles... No hagas... Eso lo ha hecho él solo. Y no me mola nada que empiece a hacer cosas solo. No pienses por tu cuenta, Mario. No sé qué estaba diciendo. Cuando el nivel es muy, muy difícil... Hay veces que los creadores... Se ponen... Ayudas. ¿Vale? Como puede ser esta planta. Como puede ser el... Bueno, el gorro de... Vale, quieta. Dios, tranquila. A ver, date un segundo para respirar, Lira. Vale. Madre mía. Esto es digno del templo de fuego de Zelda, ¿eh? Cuidado. ¡No! No hagas locuras, Lira. Pasa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Adelante. Bueno, es una seta que no necesito. Vale. 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 Bien. Alguno me tenía que dar. Bueno, al menos aprovecho para el salto. ¡Madre mía! ¡No! La... ¡Ay, qué tonta! ¡Ostras! Vamos. Tranquilamente. Por aquí. La flor de fuego. Menos mal que las flores de fuego no se caen. Vale. Este es fácil. Este es fácil. Aquí me da tiempo. Es que ya lo tengo muy medido. Llevo muchos intentos. Lo que pasa es que aún así sigo muriendo. Para, para. Que no te da tiempo ahí. Me gustaría mantener la flor de fuego. Para. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué no disparas, Mario? ¡Qué cabrón! Hay veces que disparas solo. Y ahora que te... No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Hay una seta aquí al lado. De haber perdido la flor de fuego me da igual perder la seta porque la seta está aquí. Vale. Hay que tener cuidado con esto. Esta da tiempo para aquí. ¿Vale? ¿Vale? Cuidado, ¿eh? ¡No! A ver, aquí hay peligro, ¿eh? Aquí hay mucho, mucho peligro. ¡Uf! ¡He vivido! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! Es que llevo como... Dos horas y media grabando este capítulo de Mario Maker. Esto para mí es... Placer de dioses pasarme este nivel. Porque han sido cuatro niveles, creo. El primero no me lo he sabido pasar. Vale, una estrellita que se lo ha currado mucho. Es un nivel de apocalipsis. Dios, me duele la mano. Yoska. Y han sido cuatro niveles. Y tres de ellos me han costado mucho. Entonces, pues bueno. Lo vamos a dejar por aquí. Ya, después de habernos pasado el nivel de Yoska. Y... Nada. Seguimos el próximo día con más niveles. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Mamma mía! ¡Qué tonto eres, Luigi! ¡Luigi! ¿Te has vuelto a quedar dormido? Parece que está teniendo una pesadilla de campeonato.